¿Qué es la preinscripción online? Pues voy a aclarar algo al respecto. Estaba reglamentado hacerlo en tres días, pero bueno, a medida que iban aumentando los preinscriptos, lógicamente el sistema iba ampliando los días con los turnos. Así que esto quedó cerrado hasta el día 3 de octubre. Tenemos el último turno en horarios de la tarde, que sería el último preinscripto. Comienza el lunes que viene. Aclaramos lo siguiente. En esto hicimos hincapié realmente en la documentación que debían traer para el turno que les daba el sistema. Pero en la preinscripción era fundamental colocar el número de inscripción de instituto. Se observaron irregularidades en eso en diferentes situaciones. Que lamentamos, pero bueno, era requisito, requisito, en esto hicimos hincapié, en que tenía que estar inscripto en el instituto. ¿Por qué estar inscripto? Porque la evaluación final y la evaluación social y demás, como todo adjudicatario de vivienda, la va a hacer el Instituto de Viviendas de Jujuy. Sí. Ahora, la etapa de inscripción, que es lo próximo que se viene, ¿cuándo es una fecha para conocimiento de la ciudadanía? Y esto comienza el próximo lunes en 24, a partir de las 8 horas. Ya está establecida la persona que tiene el turno de las 8 horas. Son 5 personas cada 30 minutos la atención para la recepción de la documentación. ¿Qué tiene que ser la recepción de la documentación completa? Completa, lo establecía en el reglamento, los requisitos son muy claros. Aquella persona que tenga un turno establecido y le llegara a faltar alguna documentación, queda fuera de este operatorio. O sea, el presentarse en el turno asignado es con la documentación completa. ¡Gracias por ver el video!